Estamos en pasaje Gutiérrez al 1100, esto es pasando La Paz, llegando a lo que es el barrio Buriloche, sabemos que aquí hay un semáforo y aparentemente producto del semáforo se ha producido una colisión entre dos vehículos, una Fiat Toro, un Ford Fiesta, está trabajando la gente de bomberos, policía, está la gente de tránsito, estaba también una ambulancia del hospital zonal, vamos a hablar rápidamente con Jorge Vargas, el jefe de bomberos, cuartel central que está a cargo del operativo, Jorge, ¿qué nos podés contar acerca de este hecho? Buen día, buen día a la audiencia, sí fuimos alertados sobre un accidente de tránsito, una colisión vehicular aquí en pasaje Gutiérrez al 1100 y bueno, al llegar al lugar encontramos una persona de sexo femenino en el auto menor en el Ford Fiesta, desvanecida prácticamente por el impacto y por el shock de los airbags del propio vehículo, aparentemente el vehículo delantero de la Fiat Toro estaba estacionada por lo que dice su propietario, pero bueno, lo va a determinar la policía, así que hicimos las maniobras normales que hacemos siempre, el control de estabilidad de la persona, etcétera, el corte de suministro del vehículo menor por combustible y corriente, hicimos toda la maniobra para regresar el traslado junto al hospital zonal que llegó enseguida, así que ya fue trasladada al hospital. Vamos a pedir al cámara a ver si puede moverse un poquito, así mostramos justamente los autos involucrados, mientras seguimos hablando acá con Jorge. Jorge, lo que indicabas, la camioneta indica que estaban parados por el tema del semáforo. Sí, el señor indica que estaba detenido en la cola de los vehículos del semáforo para acá y bueno, el vehículo menor aparentemente no advirtió que había detención y por razones que no podemos establecer nosotros, colisionó por detrás, el impacto fue bastante fuerte, así que no tuvimos que utilizar herramientas hidráulicas por suerte, pero bueno, pudimos sacar rápido a la persona. Hablaron con la conductora del auto, cómo estaba ella, porque fue la que estaba con golpes. Sí, luego unos minutos, que estaba medio desvanecida, reaccionó, de hecho un personal que ella integró el cuerpo de bomberos de una época, así que nos conocíamos, como ha conocido ella, y bueno, dentro de los parámetros normales logramos estabilizarla y poderla trasladar. ¿Ustedes trabajando acá o con cuántos voluntarios? Intervenimos cuatro voluntarios en el móvil de rescate de Cuartel Central. Gracias Jorge por el tiempo. Buen día, te veo. Bueno, allí la palabra de Jorge Vargas, vamos a movernos un poquito, así vemos cómo ha quedado, porque realmente el auto menor, el Fiat Fiesta, ha quedado con mucho daño en la parte frontal, lo vamos a poner aquí desde un ángulo en donde se puede observar con más claridad cómo ha quedado el auto de menor rodado, ha impactado desde atrás, bueno, lo que indicaba el jefe de bomberos, esto indicaría que la camioneta estaba detenida por el semáforo que está aquí a unos metros, casi frente al supermercado, y bueno, y el auto vino atrás y lo impactó.